Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy les traigo el video sobre la aplicación de recortes y anotaciones a Windows 10 que como saben es una nueva función que vino con la actualización de octubre de 2018 así que como saben les voy a mostrar qué se puede hacer con ella y cómo funciona así que vamos con ese video. Hola, te recuerdo que estaré sorteando un Minecraft para Xbox One con 1000 My Coins, el Starter Pack y el Kieros Pack así que el link estará en la descripción del video entra, participa y buena suerte. Bueno, vamos a ver la forma de cómo podemos accesar a lo que es la herramienta de recorte tenemos dos formas una es por aquí en el centro de actividades que lo tendremos aquí, ya sea aquí arriba o aquí en la parte baja pero como yo la tengo editada la tendré así entonces cuando damos un clic en recorte de pantalla tendremos estas opciones y podemos hacer toda la pantalla en cuadrícula un clic de forma libre o simplemente un clic a pantalla completa en este caso lo voy a hacer pantalla completa ahora en este caso como tengo dos monitores me lo va a poner en las dos pantallas como ven aquí me llegó la notificación le voy a dar un clic y automáticamente nos va a abrir la herramienta y podrán ver que aquí tengo las dos pantallas tomadas o sea que es una captura bastante amplia así que vamos a ver si me permite hacerle un zoom o algo así por el estilo parece que no, como ven esta es la forma de cómo podemos abrirla ya cuando hagamos una captura también hay una combinación de teclas pero ahora mismo no la tengo voy a tener que investigarla y ponérsela en la descripción para poder invocarla entonces cuando hayamos tomado una captura podemos fácilmente pintar sobre ella ya sea con el lápiz tenemos distintos colores también también tenemos el grosor como pueden ver aquí ya puede también ser un resaltador vamos a darle al resaltador creo que esto es para resaltar si es un resaltador y aquí tenemos el borrador que saben que esto borra todo tenemos la regla que si tenemos un mouse con rueda podemos elegir los grados como saben esto es la evolución de lo que tenemos con Windows Ink pero he llevado ahora imágenes así que vamos a hacerlo así como ven podemos fácilmente trazar una línea con la regla también podemos recortar una zona de la imagen la que queramos en este caso podemos hacerle así le damos a bien y ahí la tenemos recortada también tenemos la opción de poder deshacer y aquí podemos abrir otro archivo para editarlo porque también nos sirve como un mini editor por así decirlo y aquí podemos copiarlo compartirlo a otras aplicaciones en este caso le voy a dar a compartir y ahora mismo no hayan con que aplicar bueno aquí están las aplicaciones podemos tanto compartirlo en Instagram Facebook, Dropbox, Messenger y entre otras también lo que podemos hacer es darle a copiar para tenerlo en nuestro portapapeles y pegarlo a un mensaje que queramos enviar ya sea por Whatsapp, por Facebook o por Skype y aquí tenemos varias opciones podemos darle aquí para abrir con otra aplicación podemos imprimirlo y en la configuración simplemente tenemos que se copia automáticamente al portapapeles y que guarde los recortes pregunta si quiere que guardemos si desactivo esta opción no guardaría y si desactivo esta opción ah, puedo usar esto simplemente para abrir la aplicación de recortes ok, entonces si uso el botón de impresión vamos a dar, puedo activarlo desde aquí usar el teclado en pantalla entonces usar teclas especiales presionar una vez para los métodos abreviados del teclado parece que por aquí podría activarse esa tecla pero ya la buscaré después para poderlo activar porque desde ahí podemos usar el Print Screen para abrir los recortes de pantalla ya que por defecto cuando lo presiono no va a hacer nada como ven, ahí está la configuración entonces aquí en opción de nuevo podemos recortar ahora y también podemos elegir el tiempo con el que queramos recortar si le damos a nuevo va a aparecer esto aquí arriba que fue lo que nos apareció cuando lo abrimos desde el centro de actividades entonces cuando cerramos la aplicación por completo ahí no se guardó ningún cambio entonces si queremos abrir la aplicación desde cero vamos al menú inicio la buscaremos en la R que está en recortes y anotación supongo si, la tenemos aquí ya que es parte de la actualización de abril a partir de la actualización de abril creo o en la de octubre de 2018 es que está esta nueva versión de la aplicación recortes creo que en la nueva en la de octubre la podemos abrir y la tendremos así entonces desde aquí podemos abrir un archivo para editarlo porque bien dije que es un mini editor aquí están con las fotos podemos seleccionar cualquiera le damos abrir y como ven aquí podemos usar los lápices ya para mover bueno, si quito esto no la puedo mover bueno, no sé exactamente para que esa selección así que vamos a hacer un deshacer y aquí vamos a ir subiendo y como ven tenemos las mismas herramientas y podemos hacer lo mismo con cualquier imagen ya que esto viene siendo como un mini editor de fotos ya que mayormente queremos recortar así no tenemos que abrir la aplicación de fotos ya que como sabrán la aplicación de fotos para editar a veces tarda en abrir ya que tiene muchas funciones espero que les haya gustado este video como ven la aplicación es muy práctica a la hora de que tengamos que hacer recortes ya que como había mencionado en el video la aplicación de fotos en algunos casos tarda en abrirse porque tiene más funciones ya que también es un editor de video y todo eso pero con esta aplicación fácilmente si queremos hacer un recorte para luego hacer un collage esto sería como otra aplicación pero ya saben que cumple con lo que promete podemos recortar, poner anotaciones y así se la mandamos a un amigo explicándole algo ya que se nos haría un poco más fácil con estas nuevas mejoras que tiene la aplicación de recortes así que si tienen alguna duda por favor lo dejan en los comentarios y nos vemos en un próximo video adiós chau